Ella era como muchas mujeres juntas, ¿no? A mí me da mucha alegría cada vez que veo una película y alguien la cita, ¿no? Porque yo creo que todas tenemos una Anaís dentro, unas la aceptan, otras no, pero la llevamos ahí, en el alma. Es una mujer que lo único que le faltaba era tener sangre cubana, padre y madre nacidos ahí. Y bueno, aquí está ya. Le faltaba ese pedigrilla y lo tenemos. No fue cuerpo, fue puerto, pero suena igual. Sí, y fue a buscar al padre y entró como en el cuerpo del padre. Y hay un, muy forzada, la tumba francesa, porque es un baile mezclado entre un baile negro, pero de origen francés, casi un minuet, pero con percusión, ¿no? Que no es de La Habana, es de la parte afrodescendiente del oriente del país. Pero yo los traslado a estos hombres, que es la empleomanía de la casa de la tía, solo para su llegada, ¿no? Porque es como un homenaje a la cosa fálica de las cintas tomadas de un palo y ella trenzando como toda su vida, que parte del tema fálico del padre, muy Freud, ¿no? Y ella fue una psicoanalista en New York, en New York y en París y fue amiga y amante de varios psicoanalistas. Necesidad de atención y búsqueda de reconocimiento y es la testiga de una época, no la protagonista. Mira, somos tres, no somos dos, todos. Somos lo que sabemos, como nos ven y somos lo que vamos a hacer después para los demás, lo que hemos sido. Y ella por lo menos lo dijo muy claro, alto y claro, lo dejó escrito y lo firmó. Que yo creo que es el valor de ella, que ella reconoció eso absolutamente. Y es muy difícil que un autor se sienta delante de ti y te diga, en una entrevista, no ya en un libro, todo lo que ella te dice en sus libros y lo firme. Claro, bajando una máscara se encuentra otra máscara. Y en eso también hay una manera de actuación o de exposición. Por eso siempre repito que es la artista visual contemporánea más importante de su época, ¿no? Ella atravesó todas las vanguardias hasta llegar a nosotros. Una semana después que estaban todos en la calle, yo tuve una conversación con Silvio Rodríguez bastante fuerte porque yo no sabía que estaba la gente en la calle. Yo estaba escribiendo la novela, estaba enclaustrada leyendo. Y me pregunta la misma pregunta que tú. Y yo no... Silvio te la pregunta. Me la pregunta, en mi casa. Y yo no lo sabía. Y yo escribo para el diario El Mundo. Y yo estaba muy aislada. Fue... Yo después que se fue lloré mucho, ¿sabes? Porque yo... Era una cosa que yo esperaba porque lo veía, lo sentía en los mileuristas, en los muchachos que estaban en la calle, que sin trabajo, mi prima se tuvo que ir para Cuba. Yo sentía muchas cosas. Y yo no estaba enterada. Y me ha dado una culpa tan grande de su regaño porque yo no me enteraba de nada. Y a veces uno le riñe a los mayores porque no ven cosas que están pasando en tu propio país. Y le dices a Silvio, ¿pero por qué no dices esto? Porque... Y él me estaba diciendo, ¿pero por qué no ves lo que está pasando en un país que te ha dado una página, que te ha dado un lugar? Fue una semana, no, quizás cuatro días, vamos a decir. Si empezó un miércoles, me enteré el sábado. Si empezó un sábado, me enteré un miércoles. Pero el golpe más grande fue que ese momento donde uno deja de ser cronista para ocuparse de una novela de otro tiempo y estar estudiando la sacarocracia cubana, la burguesía azucarera, y de pronto no oír la radio, tener muy poco contacto con internet en Cuba es complicado. Y de pronto no saber que estaba pasando algo histórico en un país que te ha dado todo, ¿no? A mí, a Faguara, Gruguera, Cataluña, Madrid... Y, ¿sabes? Esos cuatro días me han costado... Tengo una culpa que voy a tener que hacer diez años de psicoanálisis. Ahora, me parece que hacen muy bien. Y que es un ejemplo para todos nosotros los que están haciendo estudios.